El caso de Luis Rubiales ha sido muy comentado por ese beso con consentimiento o sin consentimiento, por esos tocamientos que tuvo bastante feos al lado de la reina de España y la infanta Sofía, por cómo después de eso insultaba a los que criticaban lo que había hecho y diferentes informaciones, todo esto ha sido casi como una telenovela. Pedían su dimisión, no solo por parte del gobierno, sino por parte también de mucha de la sociedad, unos de acuerdo, otros no de acuerdo con esa dimisión, a pesar de que Luis Rubiales creo que tenía que haber dimitido hace mucho tiempo, pero finalmente lo hacía hace tan solo un par de días y ayer era una de las jugadoras de la selección española de fútbol la que hablaba y la verdad es que era bastante clara en lo que decía y estuvo con Pablo Motos. Os cuento más sobre el caso Rubiales. Como os digo, era Olga Carmona la que ayer en el programa de Pablo Motos pues llamaba la atención de que apareciera, puesto que ninguna de las jugadoras de esa selección femenina de fútbol, la cual han ganado ese mundial, algo que para muchos ha pasado prácticamente desapercibido, puesto que de lo único que se ha hablado ha sido lo que ha hecho y ha dejado de hacer Luis Rubiales. La sociedad está dividida por mucho que por un lado digan que toda la sociedad está en contra de lo que hizo Luis Rubiales y que toda la sociedad está a favor de lo que hizo Luis Rubiales. Yo, por lo que estoy viendo, tanto en medios digitales, en televisión y sobre todo en redes sociales, que es donde más puedes saber realmente cómo van las cosas, os digo que está casi 50-50. Yo no sé vosotros de qué lado estáis en este tema, pero como bien os he dicho, hace unos días vamos a cambiar un poco las temáticas del canal y vamos a hablar un poquito más de todo lo que sucede en el mundo entero. Y una de esas cosas, la más comentada, es Luis Rubiales y ayer esa entrevista que concedió Olga Carmona en El hormiguero para Pablo Motos, que os tengo que decir que lo hizo francamente bien, que ayer era el estreno también de Cuentos chinos con esa vuelta de Jorge Javier Vázquez y la verdad es que le dio un bofetón con la mano abierta en cuanto a audiencias, se refiere porque dobló la audiencia que tuvo Jorge Javier. Como bien estáis viendo, Olga Carmona, tras la dimisión de Rubiales, ha hablado. Era una entrevista muy esperada y dice, es muy reciente, las compañeras tenemos que hablar. Pero no se quedó solo ahí, porque dijo mucho. Habló sobre muchas cosas. Si no lo sabéis, Olga Carmona, que es además la que metió el gol en esa final, que para muchos es casi la que nos dio ese mundial femenino, la están comparando incluso con aquel mundial también que ganamos, que fue gracias al golazo que metió Andrés Iniesta. Y en este caso, Olga Carmona tuvo una final un poco agridulce. Y por diferentes cosas, no solo por el tema de Luis Rubiales y Jennifer Hermoso, que ya sabéis de sobra lo que ha sucedido y ha dejado de suceder, sino también, si no lo sabéis, en ese mismo momento, esa misma noche, fallecía su padre. Y no se lo comunicaban a la jugadora hasta después de haber terminado esa final. Entonces esto fue una final agridulce, como ella cuenta. Vamos a reaccionar a lo que nos cuenta Informalia, que nos trae todo lo que sucedió en esa entrevista con Pablo Motos en el hormiguero, en la que dicen la campeona que dio la victoria de la selección femenina de fútbol con su gol en Australia, ha visitado ayer el hormiguero. Ha hablado de todo, desde el escándalo de Rubiales y su dimisión, hasta el fallecimiento de su padre, de la que se enteró, como os acabo de decir, unas horas después de hacerse ganadora de ese mundial. Y dice, pasé de estar, en lo más alto, a estar fatal. Yo creo que prácticamente hundida. Aún así, pues decidió celebrar con sus compañeras ese mundial, algo que por otro lado también ha sido criticado, pero al mismo tiempo también es entendible. Tiene que ser un sentimiento bastante contradictorio cuando consigues un hito para un país y para ti misma, y al mismo tiempo tienes que estar llorando la muerte de alguien tan querido como es su padre. Así es como recuerda ella el momento en el que le comunican el fallecimiento de su padre. Dice, fue un día con muchas emociones. Mi familia tomó la decisión de no decirme nada hasta que pasase todo y en cuanto llegue al aeropuerto todo se torció. Esto también era muy comentado porque no sabían si había sido parte de la familia la que había tomado la decisión o había sido la Real Federación Española de Fútbol la que había decidido no decirle nada a Olga Carmona. Finalmente ella ayer desvelaba que había sido su familia la que había tomado esa iniciativa. No tengo palabras para decir lo que sentí en ese momento, son sentimientos que no se pueden explicar con palabras y añade que cuando fue a Madrid Río, que es donde celebraron por primera vez ese mundial con sus compañeras, fue porque a su padre le hubiera gustado. Él me dio fuerza. Lógicamente ella ya no podía hacer nada por su padre, estaba fallecido y muchos no entienden que ella aún así celebrara ese mundial. Pero yo creo que eso es cada una como lo quiera vivir y cada uno, pero ella también lo explica seguramente por todas esas críticas que ha recibido. Olga también ha hablado lógicamente sobre Rubiales, era una entrevista muy esperada para ver qué es lo que decía porque ninguna de las jugadoras ha hecho ninguna entrevista de este estilo, quizá en radio o en presa han hablado un poco, pero no tan abiertamente como ella lo hizo ayer. Y dice lo siguiente sobre el tema de Luis Rubiales. Lo que más rabia me da es que esos acontecimientos se dieron en un día que no procedía. Es triste conseguir algo histórico y que pasase a un segundo plano. Espero que ahora se hable de que somos campeonas del mundo. Yo es lo que he dicho en más de una ocasión, lo que pasó con Rubiales, que estuvo fuera del lugar, que no sé si para pedir su dimisión o no. Como digo, hay otras cosas más graves por las que tenía que haber destituido al presidente de fútbol, principalmente, por ejemplo, por aquella desviación de 24 millones de euros a Gerard Piqué, por ejemplo, y muchas otras cosas que se conocen, que se sabían en un pasado y se están conociendo más en profundidad ahora. Finalmente, como ya sabréis, ha dimitido. Hace dos días que dimitía. Y yo siempre lo he dicho, que me parece muy feo, no ya lo que hizo, sino que solo se haya hablado de lo que hizo, en vez de hablar de que se ha conseguido algo histórico en cuanto a fútbol femenino se refiere. Sobre su dimisión y la negativa de las jugadoras a volver a la selección hasta que no hubiera cambios en la directiva, también asegura que hay que esperar ver la lista de la siguiente convocatoria. La dimisión de Rubiales ha sido muy reciente. Tenemos que hablar y ver qué pasa. Este es el título que nos habían puesto en informalia de lo que ellas tienen que hablar. Porque si no lo sabéis, las chicas han decidido que mientras esté la misma directiva no van a volver a jugar con la selección española. Han destituido en un principio al que era entrenador de esa selección femenina. Han puesto a la segunda que tenían en ese cuerpo técnico. A pesar de que les gusta el cambio, creen que no es suficiente. Esto ya lo ha dicho más de una cuando le han hecho alguna entrevista en radio. Y Olga tiene la intención de seguir luchando para mejorar la situación de las mujeres en el fútbol. Que esto también lo han comentado todas. La verdad es que ha cambiado muchísimo el tema del fútbol. Pero sí que es verdad que muchos, sobre todo en redes sociales, están diciendo que después de lo que ha sucedido y que les parece muy mal esa carga que han hecho contra Luis Rubiales, porque ha hecho cosas peores y lo han pasado por alto y que ahora, por lo que hizo ese día, pues hayan querido terminar con él, muchos dicen que a partir de ahora no van a ver fútbol femenino en su casa ni van a ir a los estadios a verlo. No sabemos todo esto qué repercusión tendrá en un futuro con el fútbol femenino, pero creo que no tiene buena pinta todo lo que ha sucedido con Luis Rubiales. Me podéis dejar vuestros comentarios a ver qué opináis sobre toda esta polémica, a ver finalmente cómo terminará y cuándo terminará. Espero que os haya gustado toda la información y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!